Todos recordamos, y quizás no con nostalgia, pero sí con cierta placidez y encanto, ese horario de verano con sus largas tardes en las cuales podíamos sumergirnos en medio de la naturaleza o en medio del universo de la lectura de un buen libro, por ejemplo, un buen libro de historia, porque esas largas tardes habrá que agradecérselo a la Primera Guerra Mundial. Sí, más de 100 años desde que Alemania decidiera adelantar el reloj por la guerra. Hoy hablamos en nuestros enigmas del cambio de hora. Todavía hoy podemos ver un monolito que recuerda al británico William Willett, impulsor del horario de verano, del llamado horario de verano. Estamos hablando con Shai Shemmer. ¿Te gustan esos días largos de verano, Shai? Sí, maravillosos, muchas gracias. Claro, estas visiones que también tienen un poco de capricho, como bien hablaste de William Willett, que se le ocurría hacer esto por motivos de sus paseos, ¿no? Y que de alguna manera tiene que ver con la guerra y tiene que ver también con la Primera Guerra Mundial. Claro, muy bien. Lo que pasa es que es interesante que después, que hablamos de un tiempo que no está tan electrificado y un tiempo que no tiene tanta, de alguna manera no tiene tanta incidencia en la vida, hoy en día podemos colocarnos en una situación de que apuntamos al ahorro energético. Apuntamos realmente en incrementar los ingresos de la industria. Apuntamos a una España que puede ahorrar el 5% de su energía. La pregunta es si es algo merecedor. Bueno, pues sí, sin duda, sin duda hay muchos aspectos a discutir, a comentar sobre el llamado cambio de hora, pero vámonos con la decisión. Decíamos que si hay que echarle la culpa a alguien, habrá que hacerlo, como en algunas cosas, a los alemanes que decidieron adelantar el reloj por la guerra. La decisión fue poco a poco seguida por la mayoría de los países más desarrollados de entonces, ya que el primer cambio de hora de 1916, nada más y nada menos, se justificó, como bien decías y apuntabas, por razones de ahorro energético en una época muy distinta a la nuestra y con otros retos y desafíos. Pero, ¿cuáles son algunos datos históricos para entender el cambio de hora? Tenemos que hablar, sin duda, del Kaiser Guillermo II y su firma del decreto de Sobermeset, ese horario de verano, el 6 de abril de 1916, como medida de guerra. Cuéntanos. Bueno, tenemos que irnos al 1916, como medida de guerra, está muy bien, se aplicó a todas las zonas ocupadas y los primeros países en emplear esto fueron los europeos, porque el propósito era ahorrar combustible, de alguna manera. ¿Cómo se va a ahorrar combustible? Pues, hablamos del combustible, de la iluminación nocturna. Estamos hablando de una situación como una guerra, que las guerras fueron los dolores de parto de muchos avances tecnológicos y muchas decisiones que hoy son parte del diario vivir y parte de nuestra idiosincrasia. Ahora, lo que estamos viviendo hoy no tiene su mayor fuerza en la Primera Guerra Mundial, sino a partir de una crisis energética de la década del 70. No nos olvidemos que hay un embargo petrolero a raíz de la guerra del Yom Kippur entre Israel y los países árabes. Entonces, esa guerra petrolera o ese embargo petrolero trae importantes consecuencias económicas y todas las naciones que están a nivel de industrialización o industrializadas comprendieron que tenían que impulsar a corto plazo algunas medidas o retomarlas para el ahorro de la energía y también reducir esa fuerte dependencia. O sea, hoy hablamos claramente de coches con motor eléctrico y hablamos de energía eléctrica, pero en aquel tiempo lo primero que vino a la mano fue trabajar con el ahorro de energía que estaba a base de la combustión del petróleo, o es decir, el uso del petróleo y todos los derivados de este producto. Así que, y el gas también. En 1974 se comienza a generalizar lo que se llama el horario de verano y esto tiene que ver con los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, pero quiero decir que se deja abandonado hasta que viene la gran crisis de 1974 que personalmente tuve la oportunidad de vivir por lo que me compete en cuanto a mi edad, pero hay gente que está escuchando este programa y que no sabe de lo que estamos hablando. Los grandes coches americanos y la industria americana tuvo que comenzar a optar por modelos más pequeños para la combustión y eso hace también que entre Japón ya poco a poco, hablo de la década del 70 con sus minicoches, que para nosotros es muy común, pero es realmente la crisis del 74 lo que impulsa a reducir todo lo que es el volumen de consumo. Y hasta el día de hoy estamos no solamente con el horario, sino con lo que se ha nacido de este cambio de visión por esta crisis que todo tipo de consumo y todo tipo de avance tecnológico se fue dirigiendo al ahorro de energía. Es decir, que va de la mano la industria con el cambio de horario y también la perspectiva, el diseño, la ingeniería, la tecnología, todas van apuntando a generar menos calor, menos consumo y demás. Pero también entra a funcionar aquí otro elemento, el aire acondicionado. El aire acondicionado que libera, digamos, sus gases y es perjudicial en parte para la capa de ozono. Un aire acondicionado que existe ya en la década del 40 y la década del 50, se hace masivo en las últimas tres décadas en Europa. En la Europa caliente, por supuesto, tanto sea para calentar, el gas se lo ve como algo peligroso. O también hay un problema con el gas. El problema con el gas es que el gran proveedor de gas de Europa es la Unión Soviética, en cierta manera. Y entendemos que la electricidad, la energía eléctrica, comienza a reemplazar, de alguna manera, la calefacción y la refrigeración. Lo que hace que este horario de verano ahorre, en cuanto a estos elementos, mucha energía. Mucha energía y evita, en parte, cierto nivel de contaminación. Por tanto, estamos hablando de dos momentos, quizás el originario. Los dos, curiosamente, relacionados con crisis energética. En el primer caso, cuando hablamos de 1916, lo relacionamos con el carbón que movía y encendía el mundo y que la guerra se lo estaba convirtiendo en un producto cada vez más caro de conseguir. Por otro lado, hemos mencionado el valioso petróleo, ese oro líquido también, y el gas como factores quizás más cercanos. Sin embargo, ha habido oscilaciones, cambios y momentos, algunos relacionados con la guerra. Hablamos de Primera Guerra Mundial, pero también podemos irnos a 1940 y la misma decisión de Adolf Hitler de cambiar la hora. Ahora, si te parece, viajamos atrás en el túnel del tiempo y vemos cómo se llega a esa decisión del 6 de abril de 1916, que es la primera, aunque no generalizada, de golpe en los diferentes países. Habría que decir que el oscuro mineral era fundamental para los trenes cargados de tropas y suministros o para iluminar las fábricas de armamento, que eran las dos prioridades del Consejo Federal Alemán. Y por eso el domingo 30 de abril de 1916, a las 11 de la noche, sería las 12. Ahí encontramos el primer ejemplo, que sería seguido por muchos países europeos. Hablamos de los aliados austrohúngaros, que cambiaron la hora a la vez que los germanos. Y también algunos otros países cercanos, con fuertes vínculos comerciales, como los Países Bajos, Dinamarca o Suecia. Pero todo esto nos lleva al cambio de horario de nuestro personaje, al que mencionábamos, el constructor William Willett. ¿Qué sabemos de William Willett y cómo lo situamos ahí en el Reino Unido? ¿Y cómo situamos el porqué, las causas de ese cambio horario? Bueno, William Willett era un filólogo y realmente era un hombre de comercio, era un hombre de empresa, vivió la mayor parte de su vida en el distrito de Kent. Y se dice que fue en una tarde de caballo, de montar a caballo, en un momento de verano, cuando él ve que muchas de las persianas o de los elementos que cubrían las ventanas de los vecinos, estaban realmente cerradas esas horas y tuvo la idea de crear el horario de verano. Y de alguna manera no fue el precursor, se le atribuye también a Benjamín Franklin, que tenía esta idea anterior a él, ya por el siglo XVIII, pero la sugerencia de Franklin era simplemente que la gente debía levantarse más temprano en verano. Así que Willett publicó un folleto llamado El derroche de la luz solar en 1907. Y en él, él va a proponer que los relojes debían ser adelantados 80 minutos en verano. Esto haría que las tardes tuvieran mayor luz durante más tiempo y ahorrar en aquel tiempo, según los datos que tenemos, 2.5 millones de libras en gasto de iluminación de aquel tiempo, que estaba todo basado en el consumo de gas. Willett sugirió que los relojes también fueron adelantados 20 minutos a las 2 de la madrugada de los domingos sucesivos de abril y que fueron atrasados en la misma cantidad los domingos de septiembre, lo que traía también un problema. ¿Quién era el mayor de, por ejemplo, si nacen gemelos y uno nace unos minutos antes de cambiar la hora, el que nace después sería mayor en edad que el que nació primero? Curiosamente. Curiosamente, sí. Esto también lo han notado. Por eso yo creo que es importante y peculiar que de esta anécdota, podemos llamar la anécdota y un detalle muy doméstico, se convierte realmente en una propuesta muy especial que beneficie al comercio, que puede beneficiar a la práctica del deporte, pero también hay una gran discusión sobre la agricultura, hay una gran discusión sobre ocupaciones que tienen mucha exposición a la luz solar, lo que trae problemas del incremento del cáncer de piel en algunas zonas del planeta. También dicen algunos estudios que pueden disminuir los accidentes de tráfico, pero también dicen que ha aumentado de alguna manera el deterioro en efectos de la salud de las ciudades modernas, siempre estamos hablando, o incidencia en el crimen. Eso no lo tienen muy claro. Es decir, todas las victorias de este tipo de cambio en el ahorro de energía eléctrica, que es la base de todas las cosas, aún están en medio de una discusión de reducir la iluminación artificial como beneficio principal, teniendo en cuenta que hay otros beneficios que no están tan claros. Nuestro interés en este caso es más histórico y seguimos hablando de William Willett. Interesante, situamos sus deseos y su idea de adelantar la hora, aunque también con esa referencia a Benjamin Franklin, pero estamos situándolo en 1907, algunos años antes de esa decisión en Alemania, con la Primera Guerra Mundial. Ahora, Willett cinco veces consiguió que su idea se debatiera en el Parlamento y, curiosamente, las cinco fue tumbada, así que había muchos detractores. Sin embargo, curiosamente, Winston Churchill, años después, futuro primer ministro, apoyaría con fuerza la idea de su compatriota Willett. Los ingleses tenían conocimientos históricos, aunque nosotros no tenemos aquí la base del debate. civilizaciones antiguas ya trabajaron en el tema de los horarios. Hablamos de los egipcios, hablamos de los mesopotámicos. Hablamos de todas estas civilizaciones que veían en los cambios de estaciones una relación con la luz solar con mayor flexibilidad para que el horario pueda adaptarse a sus necesidades. Y los mismos romanos, nosotros lo conocemos del Nuevo Testamento, hablaban de la tercera ola tras el amanecer, la hora tertia, y esta es una hora muy especial, porque nosotros la traducimos que solo es nueve. Pero es la hora tertia para ello, y la duración, según los relojes de la época, era una duración limitada. En verano tenía una duración diferente al solsticio de invierno. Así que, de alguna manera, la hora tertia comenzaba en el verano a las 6 y 58, y no a las 6 de la mañana. Esto es interesante, porque ellos ya veían el beneficio. Así que las discusiones se basaban en procesos históricos, pero la mayor motivación de todo fue la evidencia del ahorro inmediato del consumo de energía en tiempos de guerra. No podemos olvidar, este es un hecho fáctico, y todo lo demás vino a colación. No era un tema tan romántico, era un tema de emergencia nacional, y esa emergencia nacional hizo que se traiga, hizo que se traiga desde la historia todos los argumentos posibles. Hasta el día de hoy me atrevo a decir que hay una gran discusión sobre el verdadero sentido de este cambio, y sin embargo, todos los sistemas globalizados informáticos ya están preparados para que no nos olvidemos de este cambio de horario, nuestros teléfonos y nuestros ordenadores, aunque hemos notado que muchos bancos y muchos redes o consorcios que trabajan en red online han tenido serios problemas para que este cambio sea siempre prolijo y exacto. Así que todavía la controversia está abierta. Se dice también que en los niños y en los ancianos, en su reloj biológico, se pasa cierta factura, pero en cuanto a Willett en cuestión, la verdad es que nunca llegó a ver esa decisión de mayo de 1916, ni tampoco pudo saber cómo los británicos rebautizaron el horario de verano en honor a él, como la hora a Willett. Ni siquiera pudo oír a Sir Henry Norman, uno de los primeros en apoyar a Willett, una década atrás, terminando con su alegato a los comunes diciendo quiero pensar que llegará un día en el que los trabajadores de este país, en eterno agradecimiento, querrán erigir en honor de William Willett una estatua en alguna colina donde pueda ser bañada por el primer rayo de un amanecer de abril, una hora antes de la hora media de Greenwich. La estatua fue finalmente levantada en 1927 y en su reverso hay un reloj solar con la leyenda horas non número, ni si a estivas, que en latín quiere decir solo marcó las horas del verano. Estamos en nuestros Enigmas de la Historia con Shai Shemir, vamos terminando algunos aspectos de este interesante diálogo, siempre sujetos al reloj, claro está, con ese cambio de hora del cual estamos hablando, pero además de los británicos, sus aliados también adelantarían la hora, los franceses también lo cambiarían y lo hicieron en junio, los rusos ya convertidos en soviéticos lo hicieron en 1917 y hay que hablar también de otras naciones y también de la Segunda Guerra Mundial y cómo no, de Hitler, que adelantó los relojes en 1940 y en este caso los franceses por imposición germana hicieron lo mismo, mientras que los estadounidenses repitieron la jugada del 18, reinstalaron el horario de verano en 1942 cuando ya había entrado en la Segunda Guerra Mundial tras el bombardeo de Pearl Harbor en diciembre del 41. Por tanto, unos y otros ajustaron sus horarios y ya hemos visto también, Shai Shemir, esa generalización del cambio de horarios años después con esa crisis del petróleo en la década de los 70. ¿Conclusiones? ¿Qué aprendemos de todo esto? Las conclusiones indican que el diálogo está abierto aún los grandes sistemas, también, por los demás sistemas o contingentes religiosos han tenido problemas por los horarios de sus rezos establecidos desde la antigüedad hablamos también de la Iglesia Cristiana Oriental hablamos también de la religión judía y también la religión musulmana esto lo tienen prescripto según horarios muy antiguos y el cambio de horario ha traído problemas para muchos de ellos están luchando porque esto no cambie la naturaleza sigue su curso y la necesidad de oro energético sigue el suyo ¿Quién es el que triunfará en toda esta puja de necesidades e intereses? Todavía no lo podemos saber pero el cambio de horario ya está en nuestras vidas como no una leyenda sino como un hecho del diario de vivir y lo contaremos desde nuestra madurez con perspectiva a la infancia vivimos todos los años de pequeños el ansiado cambio de horario para que tengamos más tiempo para jugar los niños tienen más tiempo para recrearse con luz cada uno de su perspectiva lo puede ver y sacar sus conclusiones Muchas gracias Shai Shemer por este interesante viaje a través del túnel del tiempo hoy en día